Paraguay líder de la eliminatoria, que no ha ganado en el torneo y parece un sencillo rival para la selección guaranino. Vamos al minuto 11, Luis Gatti Ribeiro centra Joaquín Botero de cabeza en su primer aviso y era desviado el remate. Luego al minuto 16, Reyes para Joselito Baca. Su disparo de Baca por arriba. Avisaba Bolivia. Hay un dominio, se nota un dominio, una hegemonía en el partido de los bolivianos. Sobre el 22, Ribeiro para Joaquín Botero. Controla. Golazo, sombrerito. 1 a 0 ganaba Bolivia. Sí, Bolivia mucho más en los primeros minutos. Me parece que en este caso le pega a Paraguay la altura. Recordemos que no es lo mismo venir a jugar a la altura después de una gran cantidad de meses de receso que venir como vino Paraguay habiendo jugado en la semana, ¿no? Sí, esa puede ser la diferencia con Chile porque Chile ganó 2 a 0 aquí en ese mismo estadio. Al 25, Ronald García. Conduce, dispara y Bobadilla le dice, tome, papá, regalito el primero, ¿eh? No voy a defender a Bobadilla, pero cómo sale la pelota, ¿no? En la altura. Es mucho más liviana, parece que está viva en realidad. Es complicado. Igual Bobadilla no tiene un buen momento, eso está claro. Al 65, el tiro de esquina de Paraguay. Roque Santa Cruz que se acercaba a la selección guaraní. 2 a 1 el marcador. Sí, acá parecía que Paraguay podía meterse en el partido, pero pronto va a llegar al otro tanto de Bolivia que me parece que termina de hundir al equipo del Tata Martín. Ronald Gutiérrez es el que saca el remate. Bobadilla con otro regalito y Botero le dice, gracias, papá. Sí, no tiene defensa. Realmente se lamenta, el arquero sabe que tiene el error y le regala el gol a Bolivia. Y le regala el partido también porque Paraguay tenía cierta chance todavía. Sobre el minuto 74, Saucedo conduce, quiere pasar a Marcelo Martins, pero Cristian Rivero se atraviesa en el árbitro y dice que fue mano. No hay mano, ¿eh? Y luego viene el tiro libre. Sí, cobrado así. Y estamos 4 a 1. Más allá de que no se debió cobrar ese tiro libre, por lo que tú mencionabas, no había realmente una mano, para muy mal la barrera también Bobadilla. Me parece que otro de los inconvenientes que se le puede achacar al portero en cuanto a su dependencia en el resultado. Claudio Morel, el de Boca, sí, para Nelson Aedo. La baja de pecho y remate en el 4 a 2 final. En La Paz, Bolivia ganó. Esta fue la cuarta ocasión que volvió.